Daniel Ramos y voy a hablarles un poco de mi experiencia con los test end to end y primero que nada agradecerles a Dai, Luis, Iván y toda la organización por el evento la verdad que está super super bien organizado ya lo que le decía a Nico antes que me cuesta a mi organizar los amigos para irnos a cena por ahí pues imagínense el evento y gracias a ustedes también por levantarse un domingo que no es fácil, a veces en la mañana y quiero hacer una cosa un chico que he visto, bueno, que soy fan de él de Benny Leckbotu que hace una cosa muy característica en sus conferencias y necesito que Adrián suba, ven a Adrián te callo el marrón un aplauso pues Adrián aparte de ser un gran profesional es muy buen deportista entonces les voy a pedir que se levanten un segundito nada más un minuto por favor, levántense se van a ser de pie todo el mundo y vamos a hacer dos cosas primero diez sentadillas ¿vale? ¿te vamos a ayudar? a primera hora a primera, un domingo de diez a mañana diez sentadillas espera, espera, espera que nos enseñe ahora, ahora quítate la camisa quítate la camisa no, no, no que después se graba va, venga, va arrimo, venga una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez y diez y otra cosa ahora tienen que decirle hola a la al lado a que tienen a su derecha o su izquierda saludenlo ¿qué pasó mi niño? buenos días vale pues vale, gracias gracias y bueno ahora que ya se ahora que ya se presenta a la al lado me presento ya yo más formalmente soy Daniel Ramos ¿vale? soy desarrollador full stack y y bueno trabajo con un super equipo muy guay de gente en LeanMind vale muy contento de estar con ellos y soy desarrollador full stack pero bueno ahora principalmente estoy enfocado a tecnologías de frontend sobre todo con React y Redux y y bueno aparte de eso una cosa que me gusta hacer un montón a mí es automatizar cosas ¿vale? desde cuando tengo que cambiarle el nombre a a 50 ficheros a la vez pues me hago un script pequeño que haga eso y también de otra cosa que me gusta un montón es la automatización web ¿vale? por ejemplo de revisar cuánto ha llegado a una página web yo que sé eso que han repuesto stock o algo así en plan me quiero comprar esto y una parte que tiene la automatización web es los textos en tu end ¿vale? pero hay que tener mucho cuidado con ellos porque se nos pueden ir mucho de las manos ¿vale? entonces una cosa que puede pasar es que no sean lo suficientemente flexibles para aceptar cambios en el tiempo ¿no? que cambies un botón de sitio y ya que ellos se rompen por todos lados o lo que sea y que sean legibles ¿vale? entonces he dividido la charla en tres partes ¿vale? la primera va a ser con Puppetir ¿vale? que va a ser la tecnología que vamos a usar para manipular todo el navegador segundo va a ser Qcumber que va a ser el test runner que vamos a estar usando y después la combinación de los dos ¿vale? entonces vamos a empezar con Puppetir y para hablar antes de Puppetir hay que hablar de las herramientas del Chrome esa la cosita que sale cuando era F12 y que la verdad que es muy potente ¿vale? tiene muchísimas cosas algunas más conocidas y otras menos eso desde lo básico como poner puntos de ruptura ver el código fuente original los source maps todo esto cosas más avanzadas como inspeccionar animaciones CSS poder ponerlas más lento más rápido para adelante y para atrás para ver cómo va reaccionando sobre todo cuando tienes animaciones complejas pues está muy bien cosas menos conocidas y que son más recientes como esta la del cubrimiento ¿vale? esto es una cosa que metieron hace poquito que bueno tú abres la herramienta de depuración empiezas a navegar la página vas viendo cómo se va poniendo verde a medida que va analizando bueno ejecutando el código ¿no? y ¿qué es lo bueno que tienen las herramientas de depuración estas? que se pueden manejar de forma remota con el protocolo de depuración del Chrome ¿vale? es un protocolo que va por WebSocket que bueno técnicamente es una API JSON-RPC por WebSocket y nos permite manejar todas las herramientas de depuración mediante esta API ¿vale? ¿para qué nos sirve esto? acceder a las herramientas de depuración por ejemplo el Visual Studio Code ¿vale? el Visual Studio Code lo que hace bueno una de las extensiones que tiene se conecta al Chrome por el protocolo de depuración y puedes depurarlo todo desde el IDE ¿no? todas las cosas que salen en las consolas las puedes expandir las puedes agrandar poner puntos de ruptura desde Visual Studio Code pero no solamente con el Chrome también con bueno ese es el comandito para ejecutarlo y que se abra el protocolo también con Node Node le ponen menos menos inspect y después también está el parámetro menos menos inspect BRK que lo que hace es cuando se abre el script se queda parado el depurador pues cuando le ponemos menos inspect él también abre el protocolo de depuración y nos podemos conectar por el Visual Studio Code ¿vale? eso es lo que usa por debajo cuando le das a F5 que invoca tu script pero lo invoca con el menos inspect para poder revisarlo todo y esto esto aquí el poder depurar Node.js con el protocolo de depuración está muy potente ¿vale? porque incluso al final es un endpoint HTTP que va a estar ahí entonces incluso teniendo el servidor Node dockerizado con exponer el puerto ya podemos entrar a la aplicación Node y esto nos ha salvado más de una vez la vida de tener un contenedor en AWS o lo que sea conectarnos por SSH redirigir el puerto a la máquina local y poder conectarlo con el Visual Studio Code o incluso con el Chrome ¿vale? a ese servidor que está por ahí corriendo en internet solamente redirigir el puerto 9.222 a nuestra máquina y ya nos podemos conectar ¿vale? y bueno otra cosa es que no solamente el Chrome es el que implementa el protocolo y Node una de las cosas muy potentes que tiene React Native es que implementa este protocolo y entonces una de las facilidades que tiene es que lo de agitar el móvil le das a depurar te abre el Chrome y puedes depurarlo ahí eso es porque implementa el protocolo de depuración ¿vale? bueno ahí tienen les dejo el enlace a la documentación del protocolo de la API del protocolo y la verdad que está súper bien documentado todos los métodos todo lo que puedes hacer todo con comentarios tipos la verdad que se lo han currado y bueno aquí les dejo un bueno voy a ir soltando trocitos de código ¿vale? y los tengo puesto algunos en el GIST a otros en el en el GIST para que lo puedan ejecutar y este lo que hace por ejemplo es usar la API que hay de bajo 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 en un nivel ¿no? se conecta bueno cuando usted deja uno en el Chrome con lo de con lo de remote de bugging port se pone la pieza que estoy hablando entra en el localhost 9222.4 barra jason y van a ver el listado de pestañas que tienen y para cada pestaña pues un endpoint de WebSocket para tú conectarte ¿no? porque por cada pestaña tienes una herramienta de depuración y lo que hago ahí es que me conecto nada más abrirse el WebSocket le envío que salga una captura de pantalla y después aquí estoy escuchando cojo la escribo el disco duro y me queda escrita la captura de pantalla en el sistema de fichero pero bueno usar la API de WebSocket pues no es un fastidio por ahí salió el Chrome Remote Interface que lo que hace es que lee la API y genera un cliente en Javascript ¿vale? aún así es una API de muy bajo nivel entonces es duro de usar ¿vale? y aquí es donde entra Puppetir ¿vale? Puppetir ¿qué es? pues es un cliente de alto nivel para el protocolo de depuración de las herramientas de desarrollo ¿vale? y se pueden hacer muchísimas cosas con esto porque al final de las herramientas de desarrollo pues usamos dos cositas pero tiene para un tren aquello por ejemplo este es un trocito de código que es el que está en el Ritmi de Puppetir que lo que hace es que sacan una captura de pantalla ¿no? bueno abre el navegador abre una pestaña saca una captura va a example.com y escribe una captura de pantalla se la saca y una cosa buena que tiene es que es una interfaz súper moderna ¿no? está usando Async y Await y está muy muy bien ¿no? no tenemos que pelearnos con todo ni siquiera saber que usa Websocket por debajo y todo eso y bueno una de las cosas que tenemos que hacer como todavía no se puede usar en Node Async y Await fuera de una función asíncrona ¿no? que eso se está trabajando en ello tenemos que tenerlo siempre cerrado en una función que tenga la sin impuesto y bueno a partir de ahora lo voy a omitir ¿vale? para no hacerle ruido y seguimos ahora voy a empezar a poner creo que puse cinco ejemplos ¿vale? de cositas que he hecho yo de así para ayudarme o lo que sea y que me han resultado curiosos por ejemplo exportar a PDF ¿vale? que es una cosa que digo bueno que todo el mundo lo pone en ademo pero ¿para qué? porque yo voy a sacar un PDF pues hay algunos casos ¿no? por ejemplo en la administración pública es muy fan de usar PDF ¿vale? entonces ahí igual nos puede servir para tener una tabla muy grande y que oye pero quiero poder sacar un PDF pues si lo quieres hacer rápido ¿no? puedes sacarlo con el pupetira es como darle control pen en el croma al final y una cosa que lo estoy usando yo es para el currículum mío ¿vale? lo tengo hecho con real porque me gusta el tema de los componentes además lo uso para experimentar y eso y lo que hago para exportarlo al PDF cuando lo necesito es que abro el pupetir saco en PDF y ya lo tengo ahí además lo tengo hecho con media queries de para cuando está en impresoras y quito fondos quito imágenes y lo manipulo un poco bueno les dejo ahí los enlaces otra cosa un paquete que se llama Rack de Snap que para real viene muy bien sobre todo este en el currículum lo uso porque al final estoy usando real pero casi que para nada no voy a estar cambiando cosas dinámicamente en el currículum ni nada lo uso más para tenerlo por componente separado y todo eso entonces lo que hace Rack de Snap es que te abre tu aplicación de React la renderiza hace el primer render y lo escribe eso en el index.html para que ya cuando se descarga el cliente ya lo tenga todo bien de renderizado no le tarde casi nada otro uso de pupetir pues y además creo que es para lo que más se usa que es hacer scrapping de entrar en una página web sacar los datos que necesitas o si no tiene una API se la creas y este es un script que hice yo que me quedó algo divertido que nosotros usamos Harvest para sacar cuenta de las horas pues al final de mes tenemos que pasarlas en un Excel pues lo que hice fue un pequeño script que lo que hace es abrir la página del Harvest le pasa va mirando todo el mes y va sacando los datos a un CSV que al final se sube las horas con el S lo copia y lo pega o sea esto está súper útil que es que podemos ejecutar la auditoría de Lighthouse desde Node vale Lighthouse bueno lo de la auditoría es lo de las herramientas de operación que te abre tu página te analiza te dice si va rápido si va lenta como tiene el SEO te dice te da varias métricas bueno pues al usarlo desde Node usando un paquete vale tú le dices a donde se quiere conectar que le dirías el Chrome normalmente pero usando el Puppetir puedes lanzar una instancia de Chrome con el Puppetir y ahí en la línea 4 le dices oye Lighthouse en vez de conectarte al Chrome por defecto que esté por ahí conéctate al de Puppetir y entonces lo puedes ejecutar sin tener que tener ni siquiera el Chrome instalado porque Puppetir te instala el Chromium por defecto y sin tener que abrirlo vale está muy bien ah y esto es esto lo puse de última hora que bueno que lo encontré y me pareció muy curioso que bueno saben Electron Electron que es el framework este para hacer aplicaciones de escritorio que usa el Chromium por debajo para poder renderizar tu aplicación que bueno sería un poco como Córdoba pero en escritorio y lo malo que tiene que tiene Electron es que pesa bastante como va en conjunto con el Chromium pues va a pesar lo suyo con unos 300 megas aunque sea una aplicación sencilla y lo que hace Carlos es que en vez de usar el Chromium que tú le mandes va a usar el que tenga esa persona instalada en el sistema entonces te quitas el peso de encima tener que ir lanzando el Chromium y encima bueno lo ponen por ahí en el RIM no me acuerdo donde lo ponía pero usan Puppetir por debajo para comunicarse y hacer el renderizado lo comunican con Puppetir y bueno se me ocurren otros casos de uso que he visto por ahí en internet también puesto por ejemplo de sacar capturas de pantalla componentes de storybook eso estaba muy guay PDF as a service y el sintetizador de voz este lo quiero enseñar porque me hizo un montón de gracia lo vi por ahí en internet y dejen ver si esto funciona lo tengo por aquí una de las cosas que podemos hacer con el Puppetir es lanzarle código y decirle oye ejecútame este código en el navegador pues lo que hace esto es que le pasas un string por los parámetros aquí en la consola y cógelo se lo manda al navegador y él evalúa esa expresión pero leyéndolo en pantalla con el de la pantalla entonces dejen ver no se me tengo esto ¿qué ponemos? en plan ¿te hago blanco? escribí bien ¿no? hola buenos días JSD vale y bueno cosas malas que bueno el protocolo este solamente funciona con el Google Chrome vale si tenemos necesidades de testearlo en otros navegadores el Firefox el Internet Explorer o lo que sea si damos soportes a otros navegadores pues igual tenemos problemas ¿no? si nuestra aplicación es moderna y y no nos preocupa mucho otros navegadores pues podemos usarlo y aún así la API un poco para mi gusta algunas cosas sigue siendo bastante bajo nivel vale que son que como no te peleas un poquito incluso con el protocolo pues te va a costar sacarlo y una cosa un punto que se me olvidó es que la API de Propetir hay algunas cosas muy específicas bueno lo más importante si está implementado pero hay algunas cosas que no ¿vale? después ya lo comento exactamente que entonces vamos pasando hasta aquí todo bien vale pues vamos a hablar de 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 Cucumber ¿vale? ehm y antes de hablar de Cucumber ehm bueno Cucumber es un test runner ¿vale? que tiene una particularidad y bueno vendría a ser un poco algo parecido a Yes o Mocha ¿vale? pero tiene una cosa específica ¿vale? ¿y qué qué es lo que gana? respecto a otros test runner por ejemplo bueno este es Cypress con Mocha o con Yes o el que sea y el problema de esto bueno podría haber puesto cualquiera podría haber puesto Nightwatch o el que sea pero es que la persona que tenga que leer esto como mínimo tiene que ser programador y si ya le quiere meter mano tiene que ser en Javascript ¿vale? entonces ¿qué arregla que cambie con esto? pues que podemos escribir nuestros test con frases escritas como si estuviésemos hablando con otra persona de hecho aquí las buenas prácticas es hacer tus test como si estuvieses contando una historia a alguien ¿vale? hay tres palabras claves principales given when y then que es dado que estoy haciendo esto el when sería una acción que que haces tú por ejemplo hago clic en tal sitio o navego a tal sitio y después el then que es que es lo que yo espero que se produzca que cambio espero que se produzca por ejemplo creo que aquí ah si aquí abría la página de los detalles de la película de Pulp Fiction y miraba que el género era de thriller y de crimen entonces dado que he iniciado sesión voy a los detalles de la página y veo el thriller como género en la lista ¿vale? esta sintaxis se llama Gherkin y QCambler no solamente específico de Javascript creo que también funciona con Java y yo de hecho la primera vez que lo usé creo que fue con Rubi en la carrera también tiene soporte en multidioma eso está muy bien porque igual el equipo de negocio no controla mucho inglés o lo que pueda pasar y podemos hacerlos incluso más expresivos ¿vale? que bueno además aprovecho y lo comento que eso sería lo ideal poder sentarte al principio del proyecto con tu equipo de desarrollo con la gente de diseño con la gente de negocio y definir unos test por lo menos escribirlos si no exactamente con la sintaxis algo que para poder estar todos en el mismo sitio y que es lo que queremos alcanzar una curiosidad que también tiene soporte en multidioma para emojis ¿vale? entonces en vez de poner el gimme en Wendem pues ponen emojis ahí ¿vale? y al final el código ¿dónde está? ¿vale? porque esto al final tiene que estar por algún lado lo tenemos que alguien tiene que estar abriendo el pupetir o el que sea bueno pues el código se pone aparte vas invocando las funciones de QCAMBER y con el string que tú le hayas puesto ¿no? y él va a pasar las variables por ahí entonces ahora ya entra la última fase que va a ser ¿cómo integrar los dos? ¿cómo fusionarlos? entonces bueno primero ¿qué son los test en to end? porque ya llevo un rato hablando y no lo he dicho los test en to end son unos tipos de test que se encargan de testear otra aplicación a través de todas las capas ¿vale? son test que al final pues abren el navegador hacen click en las cosas y van probándolo todo para ver que efectivamente aquello funciona ¿vale? y ¿se lee? bien eso es bueno porque bueno eso fue un test que hice yo hace un tiempo ¿vale? un test en to end y muy mal ¿vale? muy puntos malos para mí porque esto es lo que no habría que hacer ¿vale? no como yo son unos test que hice que eran recorrieron toda la aplicación y iban probando todo pero pero no estaba bien separado ¿vale? entonces esto es lo que habría que intentar evitar voy a estar hablando todo el rato de un ejemplito ¿vale? lo tengo subido en el GitLab y en el GitLab porque estoy usando la interacción continua de ellos que está muy guay y y lánza los test con el pupetir y todo eso la interacción continua saca el cubrimiento ¿vale? ahí tienen un ejemplito avanzado que les puede servir entonces vamos a hablar de sobre ese repositorio ¿vale? ¿y cómo organizamos el proyecto? ¿vale? bueno a mí yo creo que lo que mejor funciona es que los tests en tu end en vez de ponerlos como van a tirar de la API van a tirar de frontend van a tirar de varios sitios yo creo que donde mejor encajan es en un repositorio aparte ¿vale? que igual lo mejor bueno aquí hay varias opciones hay gente que prefiere ponerlos en un repositorio privado en NPM mi API y mi frontend y después los descargos los instalo pero bueno eso te puede servir si tienes una API y un frontend sencillito pero yo creo que al final lo más lo mejor aquí es usar Docker ¿no? y levantarte toda tu infraestructura con Docker hacer los tests y después bajarlo entonces el repositorio este lo tengo organizado así tengo lo que se llaman las features que como serían las cosas que vamos a testear y después dentro una carpetita support que es donde está el Javascript ¿vale? que es al final lo que va a ejecutar ¿dónde inicializamos Puppetit? ¿dónde está realmente donde se abre la página? ¿dónde se invoca al launch ese que veíamos antes? pues en el concepto del mundo ¿vale? dentro de Qcumber existe esta cosa abstracta que se llama el mundo que es un contexto aislado que van a tener los tests ¿vale? de forma que no se choquen entre ellos y no y no compartan estado entonces al final es una clase que bueno se podría hacer también con una función y y esta clase nos van a crear una instancia y nos van a pasar por nuestros test ¿vale? y la podemos consultar entonces lo que estoy haciendo aquí es que cuando cuando se cuando se cuando me llaman a GetPage bueno yo inicializo el navegador para no estarlo abriendo y cerrando todo el rato entonces una vez ya está inicializado el navegador lo que hago es que antes de cada test ¿no? con un before llamo a ah no al final no lo hice así al final lo que hice fue el que tengo un método que se llama GetPage que lo que hace es que si ya tengo la pestaña abierta pues pues la usa si no crea una nueva y y te la devuelve y después esto sí después de cada test lo que hago es que cierro las pestañas y bueno aquí no lo tengo para no hacerles ruidos pero limpio las cookies y estamos en un proceso de limpieza ¿vale? y eso aprovecho y lo comento que el código que está aquí en la presentación si lo copian y lo pegan probablemente no funcione porque he limpiado cosas para no para no para no molestar ¿vale? el código completo completo lo tienen en el repositorio entonces volviendo atrás ¿no? a aquello que dije ¿y dónde están dónde están al final los pasos que vamos a seguir? bueno pues la definición de los pasos los estoy poniendo en un fichero que se llama steps.js ¿vale? esto Qcambre lo invoca ¿no? y lo ejecuta tú le dices oye para esta función y este string de texto quiero que me guste esta función ¿vale? pero al final de lo que vimos antes ¿no? que había puesto given un string coma y una función yo creo que aquí lo que mejor funciona en vez de poner la función ahí que haga el test directamente es sacar estas funciones a otro fichero ¿vale? y ponerlo así un paso una función un paso una función porque eso al final se presta un montón a que estas pequeñas funciones las puedas componer para hacer pasos más complejos ¿vale? entonces los pasos los pasos los defino aquí pero después divido en dos partes ¿vale? lo que son acciones y exerciones las acciones serían eso hacer click en un sitio rellenar un formulario algo que interactúe con el navegador y después las acerciones son pues voy a navegador y leo este elemento miro que valor tiene tiene este texto tiene este otro texto ¿vale? entonces por ejemplo esta sería la función de hacer click en un elemento ¿vale? aquí no estoy usando lo que acabo de decir ¿vale? lo dejé así para ir reduciendo y que lo vayan viendo cómo se va transformando tengo una función que se llama click element que se le pasa al contexto el contexto es el mundo este que hablé antes ¿vale? si de existencia ven aquí invoco al get page que había dicho antes y lo que hago es que saco el selector que el selector es el elemento donde voy a hacer click que creo que es el botón de log y no me acuerdo lo que es lo que había puesto y lo que hace es que abre la página y le hace click no hace nada más ¿no? bueno pues el click element este se presta se presta bastante a a a o en el selector que le digamos ¿vale? en vez de tenerlo así con una función flecha ahí puesto directamente, sacamos selector scope hacia afuera y eso nos devuelve la función que está dentro que el primer parámetro es cdx y el element key, si se fijan en lo que tenía antes, esto es lo que va aquí, es una función que recibe el contexto y el element key entonces como ya la función que está dentro ya recibe el contexto y el element key ya lo puedes pasar directamente ¿vale? entonces ahí lo que me devuelve es una función que hace clic en el menú arriba a la derecha y además queda bastante bien, porque el problema que pasa con quickamber es que vale, ustedes se pueden leer o pueden leer cualquiera, pero después vas al código que hay detrás y aquí es un desastre entonces dejándolo así pues nos queda mucho más legible porque ¿qué hace esa función? pues hace clic en el elemento de la derecha, en el menú de la derecha es bastante fácil de leer esto es convirtiendo en una función en flecha la función que teníamos antes que era una función si lo pasan a la función de flecha le queda hasta más sencillo pues lo que hacen es poner dos flechitas seguidas ¿vale? y el primer parámetro sería que esté purificado entonces ¿qué más cosas? al tenerlo en funciones tan chiquititas pues lo que dije antes se presta mucho a la composición y por ejemplo aquí lo que hago es que bueno, igual que tenía el click element o la función que tenía antes tengo una que lo que hace es escribir el string que tú le digas en un campo de texto creo una función que escribe el login del usuario creo otra función que escribe la contraseña y después tengo una función que se llama joinSteps que unifica esas dos en una ¿vale? y me queda otra vez una única función que hace, que mete el usuario a la contraseña ¿vale? y eso mismo es lo que le puedo pasar aquí otra función pequeñita que es bastante elegible bueno, se va cogiendo mejor forma que lo que teníamos al principio lo que hice y yo aquello que era una locura más cositas esto, el que enseñé ahora es como de forma horizontal ¿vale? estamos unificando dos pasos en uno pero de forma horizontal ¿vale? con dos parámetros me refiero y la otra forma de de componer varias funciones por ejemplo este es un test que lo que hacía era login ¿vale? empieza en la página bueno, lo pueden leer empieza en la página del home hace clic en login arriba en la cabecera mete el usuario a la contraseña le da su mismo bueno, hace varias cosas ¿no? entonces al final como esto por detrás la implementación que tiene por detrás son funciones muy pequeñitas lo único que tenemos que hacer si después tenemos un test por ejemplo que necesita haber iniciado sesión previamente pues podemos dejarlos así ¿vale? dado que ya ha iniciado sesión y lo que hago en este paso es agrupar todos los anteriores ¿vale? le paso el contexto y invoco a todas las funciones que tenía antes ¿vale? de hecho yo creo que esto se puede se puede mejorar igual que tenía el join el join step ese antes que pasara a funciones yo creo que esto se puede mejorar bastante pero pero bueno al final son cuatro funciones que llamas y ya tienes otro paso nuevo ¿no? y esto sería esta es un poco la filosofía ¿no? de tener funciones pequeñas que hacen pequeñas cosas y después ir como con los legos ¿no? irlos agrupando y sacando cosas más complejas y ahora voy a hablar de de un par de problemas que tiene Cucumber ¿vale? que que son que son problemas que por cómo está diseñado ¿vale? y el primer problema es el disk ¿vale? y esta es una de las cosas que yo le dije si cogen las diapositivas no les va a funcionar ¿vale? pues si usamos una función flecha bueno la cosa es que el disk el mundo no te lo pasa así como un contexto o un parámetro ahí que te ponen eso lo hice yo sino que ellos te lo pasan con el disk ¿vale? problema de hacer eso pues primero no puedes usar función flecha si agrupa funciones y se las pasas vas a perder el disk por el medio ¿vale? y te va a costar mucho tener que estar propagando el disk por todas las funciones entonces después explico cómo la arreglo pero vamos a hablar de dos cositas que están regular y después de un golpe lo arreglo de las dos ¿vale? el otro problema y es una decisión que tomó Qcambre que bueno es que por defecto ellos te comprueban que los parámetros que le estás pasando en el string coinciden con los parámetros que tiene tu función ¿vale? y esto está bien te puede ayudar en bastantes casos pero en el momento en que tú usas el spread de los argumentos o tus argumentos no coinciden te va a fallar ¿vale? y eso es un fastidio porque por ejemplo en la función que vimos antes join function debe haber una función que recibe en argumentos y se lo va pasando a las hijas entonces claro como reciben en argumentos tengo que usarlo de los tres puntitos pero al hacer eso lo detecta como que tiene cero entonces me va a fallar el test y estas dos cosas que yo creo que han sido el mayor dolor ¿vale? pero y solucionarlo es un poco cochinada pero bueno la cochinada queda en un fichero y lo que hice fue esto ¿vale? igual se puede hacer de otra forma lo que hago es escurrificarlo y le paso bueno ven que es una función que abre una función y y lo que hago es pues una función que recibe la función esa que recibe en argumentos o lo que sea y después devuelve una función de verdad una función que puede usar el disk con esa cantidad de argumentos ¿vale? entonces cuando yo quiera usar el por ejemplo el navigate to que el navigate to recibe un parámetro lo envolvería con el bind 1 ¿por qué? porque recibe un parámetro y es lo que me va a pasar es el disk por el primer parámetro entonces ese va a ser lo que he hablado en las anterior diapositivas que es el ctx el contexto ¿vale? al final queda así ¿vale? tenemos bueno ahí suena función si hubiese sido una función flecha habría todo mejor pero lo que hace el bind 1 en vez de entrar en navigate to a través del disk disk.getpage lo hago con ctx y queda un poco cochino la verdad en el fichero de steps bueno lo van a ver que es que tengo el string y bind tanto de la función y así con todas ¿no? pero bueno si te equivocas con el número de argumentos si usas bind 3 en vez te lo va a cantar te va a decir que lo tienes mal la otra parte que quería hablar es de los selectores que es otra cosa que en la captura de pantalla que enseñé arriba del todo se me fue de las manos ¿qué es lo que por lo que he optado aquí? en vez de tener seleccionar por esta clase o por esta idea directamente lo que he hecho es un objeto muy grande ¿vale? que además que bueno que lo que tiene es que lo puedes leer como si estuvieses entrando con css cada vez más pequeño entonces por ejemplo al final es un objeto javascript que lo que te devuelve al final es un string ¿vale? y por ejemplo este es el selector para hacer clic en el botón de login entonces se puede leer como de todos los selectores tomo el header del header el menú de la derecha y ahí el login ¿vale? y me quito de encima poner el string ahí directamente porque al final te quedarías pensando ¿vale? dentro de la clase punto tal pues cojo el enlace porque es un A con un href ¿vale? sino que lo puedes leer directamente y bueno esto lo hice así ¿vale? yo creo que se puede mejorar y este sería bueno creo que es el objeto al completo a este no le falta nada y lo que hace es que voy voy poniendo todos los elementos de la página y si tengo elementos anidados llamo a una función que se llama nested selector que lo que hace es prefijar todos sus hijos con el string que le estoy pasando entonces esto al final ¿cómo queda? bueno otra cosa ¿por qué uso ahí el add new movie así como string puesto directamente? porque desde los test desde los test de hago click en este botón le puedo pasar el nombre directamente que eso sería hago click en plus icon ¿vale? y ese mismo string que he puesto ahí plus icon es el que se me va a coger de aquí entonces ¿cómo queda esto al final? pues esto queda un objeto donde cada elemento al final es un es un string con todo el selector anidado ¿vale? entonces ahí nos evitamos colisiones de cada clic a lo que no quiero y cosas así creo que se puede mejorar esto del tema de los selectores ahí le falta un poquito de trabajo sobre todo con los proxys de javascript para quien los conozca creo que se puede hacer bastante bien pero bueno bueno vieron que arriba aquí usé selectores css ¿vale? que si un li no hagan esto ¿vale? yo lo hice porque estoy testeando una aplicación que no es mía la de movidata base entonces tenía que hacerlo con selectores de clases y cosas así ¿vale? es mejor no hacerlo ¿vale? porque nuestros testes están ahí sujetos a que si cambio un botón o una clase o lo que sea se me van a romper entonces mi recomendación aquí es bueno aquí hablando un poquito de React es que usen atributos ¿vale? en React es bastante convención usar el data text ID y le ponen pues el nombre del componente o lo que ustedes quieran ¿vale? de esta forma si mañana no es un div sino que es un section pues va a seguir funcionando ¿vale? o si le cambio la clase y ya no es esta sino que es otra pues también va a seguir funcionando y aquí para porque claro en producción no me gustaría tener esos atributos entonces aquí hay un plugin de Babel que lo instalas y cuando ya compilas la aplicación pues te da el JCDX sin esos atributos ¿vale? para que no se te queden por ahí avanzando y bueno ahora voy a hablar un poquito de las ventajas que tenemos con Puppetir porque al final el Cucumber es agnóstico de lo que tengas por detrás ¿vale? puedes integrarlo con la herramienta que más te guste no tiene por qué ser Cucumber le sirve también para otras cosas entonces ¿por qué Puppetir? y no otro manejador de navegadores pues por las ventajas que estamos hablando antes todas esas todo poder tener la potencia de poder manipular las herramientas de depuración ¿vale? que se pueden hacer muchas cosas con ellas por ejemplo el cubrimiento sin tener que instalarle nada ya él te puede dar métricas de cubrimiento del código ¿vale? lo que vimos antes que en la interfaz le podías podías ver cómo iba mejorando el cubrimiento pues también lo puedes sacar con Puppetir ¿vale? la única desventaja bueno desventaja cosa mala de esto es que te da el cubrimiento en un formato de bajo nivel JSON ahí brutal ¿vale? y al final lo que a mí me gustaría es poder inspeccionar todos los archivos que ha tocado ¿vale? como hace bueno pues precisamente Istambul que es un paquete que se suele usar con Mocha para poder sacar el cubrimiento tiene como un mini adaptador que lo que hace es que tú le pasas lo que ha devuelto a Puppetir de cubrimiento y él te lo escribe en archivos ¿no? en unos JSON y le dices oye Nick coge esto y me lo pones en un HTML y él lee esos JSON que ha ido escribiendo y te genera un HTML que puedes navegar puedes ver por qué líneas han pasado los tests que se te está quedando código muerto incluso eso está muy bien y lo puedes navegar todo el código otra cosa muy guay que es que puedes empezar a hacer una prueba de rendimiento ¿vale? imagínate que detectas que un test va especialmente muy lento ¿no? que eso tardó tres segundos en hacerse y una de dos o abres la aplicación y te pones a probar ahí abriendo el depurador y haciendo clic a mano o yo opté por hacerlo así lo que hice es que me hice otros dos pasitos más ¿vale? que son empiezo a hacer una traza y termino de hacer una traza lo pongo entre los dos pasos que quiero hacer y esto al final lo que hace es que me escribe un JSON al disco duro con todo el análisis que ha hecho y después eso desde las herramientas de depuración en performance van por ahí y hay una flechita hacia arriba le dan clic ahí cargan el JSON y les va a mostrar pues la ventana esta que estábamos viendo antes incluso después lo estuve probando en casa y no lo conseguí no lo conseguí hacer pero juraría que podía ver las capturas de pantalla que había sacado esto en toda la traza ¿no? ahí marcando lo de screenshot ahí arriba pero bueno después no me funcionó así que no sé y está muy bien ¿no? pero incluso si te falla un test para poder ver qué es lo que está pasando ahí más ventaja pues poder interceptar peticiones que se hacen en la red a bajo nivel ¿vale? todas las peticiones que pasa por el navegador las podemos pillar y decirle vale pues aquí no quiero que me devuelvas esto sino esto otro ¿no? por ejemplo esto si no queremos saltar el fichero de Google Analytics ¿vale? para que no nos tengan impacto en 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 el análisis que hace él pues le decimos que si que si va a pedir ese fichero pues que aborte la petición que falle otro uso de esto por ejemplo tú tienes todos tus test bien escritos ¿no? y haces un test para ver cómo funciona tu aplicación offline ¿vale? entonces puedes testear de esta forma un service worker por ejemplo puedes decirle oye a este test no no mandes nada por la red todo abórtalo y puedes ver que se renderiza sacarle una captura de pantalla ver qué pasa si está fallando y bueno esto es ya lo último que no lo no lo hice bien del todo por eso esto lo tengo aparte que es incluso poner puntos de ruptura ¿vale? de decir chos este test no me pasa ¿cómo cómo lo puedo depurar? pues o puedes ponerle un post de mil segundos y entrar y verlo o o bueno yo me inventé un poquito esta forma que lo que hace bueno es un nuevo paso que le digo qué fichero quiero depurar y en qué línea y él cogí pone un punto de ruptura ahí se abre el navegador y se te queda quieto y puedes empezar a inspeccionarlo darle pasos hacia adelante todo eso esto no está en Puppetir ¿vale? no lo van a poder usar en Puppetir pero bueno desde Puppetir puedes sacar el cliente de WebSocket que subyace a él entonces pues me miré la documentación vi cómo se ponía un punto de ruptura envío los datos que hay que enviar y poco más ¿vale? tienen ahí el código para que vean que que está bien y ya aquí ahora sí termino ¿vale? les dejo aquí unos enlaces de las cosas que he usado ¿vale? y como conclusión la verdad que hay mucho cambio de aquel macro test horrible a tenerlo todo bastante bien separadito he tenido que crear esa aplicación bueno o ese repositorio aparte porque no voy a estar cogiendo las cosas que he hecho ya privadas ¿vale? entonces no es muy complicado pero es lo suficiente como para poder enseñar las cosas que quería ¿vale? y la verdad que las herramientas estas que son bastante modernas están súper bien fáciles de usar y tienen mucha potencia sobre todo Puppetir la verdad que está ahí pegando bastante fuerte y está muy bien y respecto a Cucumber pues nos ayuda mucho nos ayuda mucho a sobre todo que los test se puedan leer y que y que cualquiera los pueda leer ¿vale? que no tengas que pelearte mucho con el lenguaje que al final la gente de Javascript también es un poquito famosa por hacer cosas súper crípticas ahí y y listo y ahora si quieren preguntar algo pues aplausos 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 si cuando tienes un escenario que pides aprovecharlo para empezar con varios tipos de usuarios diferentes por roles en la aplicación eso ese escenario lo tienes que codificar las n veces que de los n roles o lo puedes parametrizar para para indicarle la variabilidad que pueda tener cada rol si esa es una parte difícil precisamente porque si haces un test en tu end pues al final eso tienes que registrar en un usuario al final se te queda en la base de datos y cosas así por eso dije antes lo de usar lo que compone para levantarte toda la infraestructura limpia y después cerrarlo pero si al final te vas a tener que buscar la vida igual tienes una función que te crea un usuario en la API y la vas llamando con distintos roles y lo vas dejando como paso yo creo que haría eso sí pero una cosa que puedes no no vale ya te entendí no una de las cosas que tiene Cucumber es que tienes los escenarios outlines y eso lo que hacen es que tú defines tus pasos con ese lenguaje tan bien escrito y le pones bueno eso lo tiene en el repositorio vale por si lo quieren ver le puedes parametrizar partes de eso que tú has escrito y después te formas una tabla con carácteres así así con los palitos lo típico y él te ejecuta ese escenario varias veces vale en el repositorio tienen un ejemplo que lo que hacía es eso porque entraba creo que entraba Pulp Fiction y veía que los actores eran los que tenían que ser entonces en vez de escribir tenía que ser este actor y después tenía también que ser este actor y este actor en vez de escribirlo 15 veces pues le decía tienes que ser este actor con este nombre y haciendo este papel de este personaje y después le ponía una tabla con todos los personajes y todos los actores eso te podría servir eso te podría servir vale ¿y alguna otra? pues listo aplausos gracias por ver el video